Muy buenas hijos del hierro, bienvenido una vez más aquí al canal de Finman Power y hoy empezamos una nueva lista de reproducción que va a durar dos semanas una nueva entrevista en la que tenemos con nosotros a Miguel Ángel Florido que es nutricionista, principalmente nutricionista deportivo y con el que vamos a tratar diferentes temas entre los que encontramos el de este vídeo que va a ser como él dejó su trabajo como administrativo para empezar a dedicarse a la nutrición y la dietética mañana también veremos un poco las diferencias entre estudiar la carrera de nutrición o el grado de técnico superior en dietética las diferencias en cuanto a competencias, conocimientos para que sepáis un poco qué merece más la pena y si os merece la pena también hablaremos sobre los estudios científicos y cómo son realmente de aplicables en la población normal o en consulta y sobre todo hablamos sobre la dieta cetogénica y el ayuno intermitente hablamos sobre el real food y los extremismos que hay alrededor también sobre el efecto fattening que es un efecto que se produce cuando hacemos dietas demasiado bajas en calorías por el que tendemos a recuperar hasta más grasa o el efecto rebote de toda la vida vaya hablaremos también sobre comer de manera intuitiva y si comer sano es suficiente para perder peso o ganar masa muscular hablamos sobre las rupturas de la dieta y el concepto de fatiga de la dieta sobre si comer por hambre o por horario y también sobre cómo lidias con las comidas más abundantes como puede ser una fiesta, una boda, un cumpleaños, etc. hablamos sobre el concepto del físico ideal tanto en culturistas como en personas normales y de cómo nos puede afectar nuestra relación con ese físico ideal o la mentalidad que tenemos de ese físico y sobre la relación y la obsesión por el entrenamiento y si el entrenamiento es efectivo o no como método para perder grasa pero bueno, antes de empezar con la entrevista recordaros que podéis tener descuento con nuestros patrocinadores que el primero de ellos es manafoods, manafoods, acabado en ese, punto es y que podéis hacer compras con un 10% de descuento y un 5% en todas las demás utilizando el código FITBAN en mayúscula que lo dejaré por ahí en la descripción y es una empresa que lo que hace es que te prepara ya tu dieta ya sea con recetas que tengan ellos elaboradas y te traen los macros y tú o tú le metes tus propias cantidades y alimentos y te la mandan a tu casa preparada directamente para que la metas en el frigorífico luego la calientes en el microondas y además está bastante buena y luego por otra parte también tenemos a Audiofit que la mayoría lo conoceréis que lo que hace es dar cursos sobre nutrición, dietética, psicología, entrenamiento, etc. mediante audio en estilo podcast y lo que hace es que ahorra mucho tiempo porque puedes consumir estos cursos mientras vas en el tren, mientras vas conduciendo, mientras estás cocinando o limpiando entonces ahorra bastante tiempo y podéis acceder a un mes gratis si entráis desde audiofit.org.fitman os dejo también abajo este enlace para que le veis directamente y nada, con esto vamos con la entrevista Bueno pues estamos aquí con Miguel Ángel Florido y lo primero Miguel Ángel es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast y lo segundo es que te presentes, nos cuentes un poco tu historia y cuál ha sido tu camino en este mundillo de la nutrición y la salud Bueno pues muchísimas gracias a ti lo primero Carlos por esta entrevista que la verdad es que me pareció una idea genial porque bueno siempre es agradable echar un ratillo hablando con amigos y con frikis que les gusta este tema tanto como a uno y bueno pues te resumo un poquillo mi trayectoria yo soy licenciado en dirección y administración de empresa y luego posteriormente hice un MBA también en dirección de empresa y bueno pues lo típico que en tu familia te dicen oye que estudies algo que tienes salida que no vayas a perder tu tiempo entonces bueno pues acabé muy joven la carrera luego hice el posgrado también y acabé trabajando en bancas durante 12 años lo que pasa es que en ese tiempo unos años atrás decidí empezar a formarme en nutrición que era una cosa que siempre me había interesado muchísimo y bueno por mi situación personal y en la ciudad en la que vivo pues solo tenía disponible el técnico superior en dietética y con ello me puse me lo fui sacando bueno pues como podía compaginando con familia, trabajo, etc. y al poco de terminar pues bueno se me planteó la oportunidad de empezar a asesorar gente ya en el tema de la nutrición vi que me gustaba mucho y bueno pues me planteé dar ese cambio de profesión ese cambio de vida que a tanta gente muchas veces pues asusta y me la jugué bueno coincidió que en esa época coincidí y conocí también con gente porque son personas que te ponen la vida por delante y que dices madre mía la suerte que tuve uno de ellos pues fue Ismael Galancho también conocí a Walter Suárez porque luego continué con el grado dije bueno pues una vez ya si ya he llegado hasta aquí porque un poquillo más y continué con el grado en nutrición y ahí conocí a Miguel Gorriz que también lo entrevistaste recientemente y bueno pues hoy es un gran amigo mío y es uno de los mejores profesionales de la nutrición en España poco después fundamos Better by Science que no sé si lo conoce claro y bueno pues básicamente Better by Science como yo digo de broma muchas veces una agrupación de frikis que de vez en cuando nos reunimos y hacemos lo que nos divierte pero bueno ahí estamos Sergio Espina está Paloma Quintana está Walter Ismael, Miguel y bueno pues de vez en cuando vamos organizando cosillas y pues eso un poco mi trayectoria llevo pasando consulta pues unos 5 años aproximadamente y ahora tengo el proyecto de abrir un centro un centro ya con más especialidades con otras ramas de la nutrición que no solo sea la deportiva que es lo que estoy yo más enfocado y bueno pues ahora pues me espero un periodo de obra y este tipo de cosas y de gastar dinero y poco más así que bueno pues ese es el resumen más o menos de mi trayectoria más reciente Seguro que vale la pena el proyecto y te costó mucho dar el paso de dejar la administración de empresas a meterte en la nutrición cuéntanos un poquillo más sobre eso Pues mira, sí porque como yo siempre digo las cosas al final llegan cuando llegan y bueno ya me pilló un poco más viejo pero luego por otro lado lo piensa y dice quizá si me llega la oportunidad más joven pues no hubiera sabido gestionarlo o lo hubiera dejado pasar de hecho es curioso que durante estos años me he encontrado a mucha gente que además algunos de ellos son referentes en el campo de la nutrición y el entrenamiento te sorprendería de dónde vienen o sea gente que viene de profesiones radicalmente distintas a lo que hacen ahora era un campo totalmente distinto a lo que yo venía haciendo pero bueno a veces dices tú es que o lo haces o te quedas aquí ¿sabes? los próximos 40 o 50 años mirando una pantalla de ordenador yo tenía claro que no me iba a jubilar ahí entonces bueno pues tuve la oportunidad de arrancar una nueva profesión para la que me había formado pues prácticamente por gusto ¿sabes? por tenerlo y bueno pues al final las cosas me han ido bien obviamente no es una decisión fácil no es una decisión exenta de miedo de riesgo pero siempre que me pregunta porque bueno en los seminarios o muchos alumnos muchas veces me preguntan ¿no? oye y cuéntame y me arriesgo no me arriesgo y digo mira tío te puedes estrella pero como sigas tal y como estás o sea el fracaso lo tienes seguro entonces bueno te merece la pena siempre te merece la pena obviamente hay que hacer cambios con cabeza o sea no es tirarse al al vacío en plan me levanto una mañana y allá que voy no es un proceso lento lleva tiempo tomar la decisión pero al final la vida es corta y entonces a veces hay que tomar decisiones de este tipo sobre todo si quieres sentirte realizado con lo que haces ¿no? entonces bueno yo se lo recomiendo a todo el mundo es bueno es bueno tomar ese tipo de de decisiones y hacer de vez en cuando ese tipo de cambios claro al final es más difícil estar saludable y digamos feliz si estás haciendo todos los días un trabajo que no es exactamente lo que quieres hacer porque hay que tener en cuenta que teniendo en cuenta que dormimos ocho horas y trabajamos otras ocho el trabajo es la mitad de la vida que pasas despierto entonces te tiene que gustar y hay mucha gente que no que simplemente lo tiene por subsistir y yo la verdad que también soy soy un poco como tú y pienso igual de hecho yo soy ingeniero pero mira todo lo que le dedico a todo esto sí bueno por eso te digo que es bastante frecuente o sea yo me he encontrado mucha gente en esta misma situación pero al final si quieres o de verdad te gustaría destacar en un campo o que te vaya bien o ser lo mejor que puedas ser te tiene que mover cierta obsesión o sea al final yo que tengo la enorme suerte de estar rodeado con gente que son súper cracks el denominador común es eso o sea son gente que esto es pasión y claro en tu vida vas a ser bueno en algo que no te apasiona porque si tú vas a un trabajo que por la mañana te levantas y dices aquí a ver que me toca hoy o aguantar el capullo de mi jefe tú no vas a ser capaz por tu cuenta de evolucionar entonces más te vale que aparque eso y lo intentes por otro lado pero a veces pues la vida te pone en situaciones en las que no puedes dar ese salto por ejemplo si tienes unas cargas financieras o por temas familiares no puedes cambiar pues oye es más difícil ¿no? pero bueno que siempre que esté en tu mano y yo sobre todo a gente joven siempre se lo recomiendo que no hagan caso al famoso estudia algo que tiene salida no eso no tiene salida y tal ¿por qué? porque te vas a estrellar antes o después o sea es el fracaso asegurado tú puedes tener un grandísimo trabajo un trabajo súper bien remunerado pero ser un infeliz entonces eso no es el éxito o sea se vende mucho ese concepto de éxito yo cuando hice el MBA el programa de posgrado se hablaba continuamente de que el éxito el éxito yo lo tengo claro o sea ser feliz con lo que tengas con lo que ganes hacer lo que te gusta y sobre todo no tener los niveles de estrés que te genera un trabajo que aunque la carga de trabajo quizás no sea algo astronómico pero solo la situación tan incómoda que te genera estar en algo que no te gusta ya te está generando unos niveles de estrés espectaculares yo siempre digo que ahora trabajo mucho más o sea yo llevo posiblemente los últimos 5 años durmiendo 5 o 6 horas ¿vale? también es la edad que afecta ¿no? pero soy mucho de trabajar por las noches ¿por qué? porque soy un desastre o sea yo soy un tío muy desorganizado y entonces llevo mucho más volumen de trabajo estoy metido en mil cosas pero no tengo estrés entonces antes podía tener un trabajo con una hora fija nunca jamás he trabajado salvo alguna ocasión puntual pero no he tenido que trabajar fuera de casa o sea fuera del trabajo y los niveles de estrés eran mucho mayores o sea que eso muchas veces puede ser una jaula de oro para mucha gente entonces que sí que el dinero es importante por supuesto no lo vamos a negar pero hay otras cosas que bueno que te demuestran que hay otras opciones entonces yo siempre la gente joven si están a tiempo que no pierdan el tiempo atascándose en caminos que al final van a tener que deshacer ¿no? entonces bueno esa es mi experiencia pero estoy de acuerdo insisto no es una decisión fácil porque muchas veces la gente escucha una historia hostia pues yo voy a hacer lo mismo cuidado hay que hacerse un plan B y hay que cavar ese túnel de escape de esa situación para que cuando las circunstancias sean favorables te puedas escapar pero no sirve o sea un golpe de de cabreo mañana me voy y no aguanto a mi jefe ese tipo de cosas no suelen funcionar hay que hacer las cosas con cabeza escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena